Las mujeres de la tienda natal de Celia Sánchez Manduley desarrollaron su asamblea de balance en seno congreso cubanas vencedoras de imposible que contó con la presencia de Rosemary Santi Esteban Lagos, segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en el país, centrando los análisis en el funcionamiento de la organización, el papel protagónico de las mujeres para enfrentar los desafíos de la sociedad cubana en la producción, los servicios, los programas sociales y adelanto de las mujeres a partir de una mayor interacción en la base y preparación para asumir roles. Aprobamos un código de las familias y hay que ver cuál es el papel de las familias en la educación de sus hijos, fundamentalmente de las niñas, de las jóvenes, de los adolescentes. Reflexionamos y hablamos de que las adolescentes, de que las jóvenes en horario de la noche, andan en la calle, que sus padres y demás. Eso pasa lo que lo venimos analizando, lo venimos tratando, pero nos acabamos de resolver el problema. Cada cual tiene que jugar el rol en el lugar que está. Nuestra organización, ¿dónde están sus publicaciones? ¿Dónde está el trabajo en donde se pueda percibir cuánto hacemos en aras de la mujer media luna? Y en eso es justamente lo que quisiera que se afianzaran más acciones a partir de esta asamblea de nuestro Congreso y fundamentalmente que le diéramos la importancia que en estos momentos merecen los medios de comunicación. En el municipio de Medialuna, las federadas profundizaron en la labor de la casa, de orientación a la mujer y la familia por su papel socializador, del enfrentamiento a las indisciplinas sociales, la violencia y el trabajo conjunto con las escuelas para prevenir conductas negativas y reforzar el papel de las familias para disminuir el embarazo en la adolescencia, uno de los principales problemas sociales que debe resolver este territorio costero. Nos está faltando ahí trabajar en el club de adolescentes, que realmente hemos descuidado esto un poco, aquí están los compañeros del PAN y que hay que revisar esto porque es una cosa de vital importancia, porque evitando el embarazo en la adolescencia estamos salvando una futura trabajadora, estamos salvando un bebé también, porque esa mamá no tiene responsabilidad todavía para ese niño, después lo dejan solo, es un niño que después tiene que acoger la seguridad social. Es un problema de todos y se logra como se decía con integración, no tenemos un grupo preventivo en cada consejo popular, no tenemos los grupos en las circunscriciones, cuántas personas cuenten en una comunidad pueden trabajar ese asunto, pero el asunto no es con las muchachitas nada más, con los varones también. Otro espacio tuvieron en la asamblea las trabajadoras del hogar y las jóvenes por representar la continuidad de valerosas mujeres luchadoras por las causas justas en el mundo, entre ellas Vilma Celia, cuyo homenaje permanente es mantener viva la Federación de Mujeres Cubanas. Las 25 mujeres que integran el nuevo comité municipal eligieron a Marbeli Guevara Reyes como secretaria general de la Organización Femenina en este municipio de Medialuna. Al resumir la asamblea efectuada con el 100% de las delegadas, representativa de los 62 bloques y 254 delegaciones, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Medialuna, Aliusca Jerez Aguilar, elogió el papel de las mujeres medialuneras por su aporte a los programas sociales. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.